Hola, buenos días. Estamos aquí en VNM otra vez con nuestro siguiente segmento. Y ahora les queremos mostrar una de las cosas que está pasando en el field. Tenemos aquí una boquilla, un rotor, que aparenta echar mucha agua. Lo que pasa aquí es que parece que tiene un naso que avienta mucho galonaje de agua. Y no queremos eso, solo porque está gastando demasiada de agua. Otra de las cosas que les quiero decir es que se tiene que cambiar. En esta ocasión se tiene que cambiar el naso para que no aviente mucho galonaje. Como ustedes pueden ver acá de este lado, está tirando mucha agua. No solo al aspen, sino al zacate y al concreto, al olfato también en la calle. Vamos a cambiar el naso. Lo que estamos haciendo aquí, estamos viendo que este naso nos está dando demasiada agua. Simplemente estamos llegando hasta la calle, está tirando agua en exceso y pues no se ve profesional. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar el naso y lo vamos a reemplazar. Simplemente para cambiar el naso en un Hunter PGP, lo que vamos a hacer es, vamos a aflojar todos los tornillos arriba. Una cosa que tienen que mantener en cuenta también, cuando están instalando y está el agua prendida y está regulando tu presión, nunca aflojes todo el tornillo porque lo que vas a cuestionar es que va a salir el naso volando y no vas a tener nada para controlar tus galones por minuto. Ya que lo aflojas el tornillo, metes el armador, un poquito más. Ok, aquí está. Estos son 8 galones por minuto. Es un 8.0. Es demasiada agua para este terreno. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a reemplazar con uno de estos rojos. Estos son 6 galones. Ya 2 galones menos es bastante la diferencia. Ok, si echan de ver, ya cambiamos el naso, tenía uno de 8 galones. Lo que estaba haciendo es que estaba aventando demasiada agua para todos lados. Estaba llegando hasta la calle, no se mira bien. Aparte, llega a pasar la ciudad o algo, está estirando agua en exceso. Siempre hay que tratar de hacer todo correctamente para que quede todo bien. Ya que lo tenemos puesto, se notan, le abrimos un poquito más al tornillo para que alcance a aventar el agua lo más respirado que se pueda. Si se fijan bien, miran el chorro de agua, no está saliendo en exceso. No estaba aventando demasiada agua como estaba aventando. Simplemente ya no más lo que se está haciendo, nos está aventando el agua necesario que ocupamos nomás para la área. No hay agua en exceso, no estamos llegando al asfalto y no estamos mojando nada que no se tenga que mojar. Siempre hay que chequear los tips a cuántos galones por minuto estás tirando. Y si es en exceso, hay que reducirlos a uno más pequeño para que se mire el trabajo más bonito y nomás caiga agua, no se ocupa caer. Y eso es todo por hoy, muchas gracias.